Bajo el árbol solitario del pasado, cuantas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que pará en sus manos, la flor del pasado, su aroma de ayer Nadie se mueve y quedó al oído, su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa, de nardo y de rosa, de luna y de piel Que es santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia, que deja el ayer Que es santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia, que deja el ayer ¡Suscríbete al canal!